Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué onda Miguelito? ¿Cómo te va? Agárrenme aquí por Fíjense que los niños ¿Qué onda? ¿Cómo te va? ¿Fueron a la escuela? Sí Buena onda Ellos fueron a estudiar ahorita pero quería grabar Así quedó la casa ¿Quién hizo este pedazo? ¿El Tereflán? No, esta casita Don Samuel hizo este pedazo porque tiene que ocupar allá donde estamos construyendo para seguir la construcción si no, no se podía Entonces ¿Aquí duermen ellos? ¿Me puede explicar cómo duermen? Allá duermen 5 Allá Ahora en esa colchoneta duerme mi esposo aquí en el suelo Él tira en el suelo esa colchoneta que está allá de más o menos Y se queda ahí Todo engarabatado porque el colchón queda todo así ¿Ve? Sí Aquí nos dormimos 4 Aquí Con las 3 nenas chiquitas y yo Mamá ¿Y qué le iba a decir yo? Aquí cocina, esta es la cocina de doña Nancy Ahorita según me comenté Ella ya hizo el almuerzo Van a comer los niños En un momento Pero vamos a aprovechar a mostrarles la construcción de la onda Todavía vamos cruzados aquí Aquí, aquí ya podemos, por lo menos ya podemos ver las divisiones Aquí era en los videos anteriores que ustedes habían visto Donde dormía Don Samuel Y aquí no sé si llamarle cocina ¿Esto cuándo? Sí, cocina Era la cocina Pero qué bueno hubiera sido este ancho, ¿no verdad? Ajá Bastante diferente Aquí va a estar la cocina Con su comedor Su estufa de leña Y también va a estar la pila Y unas gradas Para acceder a los dormitorios Y los dormitorios están de este otro lado Aquí está El muro ya va avanzando en el lado izquierdo Les repito, el muro que ven allá pertenece ya a la cocina Y este que ven acá Es el largo de un dormitorio Son dos Entonces, les grabamos todo el bloc Ya lo compramos todo, ¿verdad Carlos? Ya está todo Todo comprado Son 1100 blocs normales 200 blocones y 250 Ah, de eso quería hablar ¿El blocón dónde está? Ah, está, ya está Un bloc así Compramos un bloc Esa es una recomendación que nos hizo el ingeniero Es de 19 Centímetros de ancho Por 19 y 30 Y parece que la resistencia a ese bloc Es diferente al bloc tradicional que conocemos No conozco las especificaciones Pero fue orden del ingeniero Ese es el muro de atrás Que eso va fundido todos los blocs Y va fundido Y copineado Aquí a Don Samuel no le va a pasar nada Don Samuel Ya vio el blocón, ¿verdad? Sí Ese está pero resistente Ese es el de arena Ah, es de arena Es de arena Es de arena Blocón le dicen aquí Blocón No conozco las especificaciones técnicas Y cuál es la diferencia entre un bloc normal y ese Pero si solo el peso va es Es diferente Pues si no Si no lo vamos a ir a ver Pero ya está todo De... Gracias a Wendy López Y a Kevin López Y a Alfa Fíjense que se hizo una venta de un almuerzo en Nueva York Y se logró reunir 750 dólares Que más o menos son como 5 mil quetzales Con otros depósitos que hemos tenido Hoy la deuda es de 12 mil quetzales Ya no de 17 mil sino ha bajado Pero la razón es que también nos depositaron otros Pero también se tuvo que pagar cargadores del blocón No, del otro bloc Del resto del bloc Y pagar el resto del bloc Y pagar el resto del bloc Un restito de un bloc Entonces yo les había dicho que es 17 mil Pero aumentó a 20 mil y aumentó a 22 mil Y ya con lo que se hizo en Nueva York Y otras personas me han depositado 12 mil es la deuda Que tenemos en este proyecto Si les rogaría que me ayuden 12 mil siempre es una cantidad grande Siempre estoy preocupado Porque me imagino Cuando se termine ya esta fase del bloc Hay que darle otro abono al albañil Eso es lo bueno de la deuda Es que ya no tenemos que comprar ahorita nada Hasta por el momento Salgo cemento Si el cemento Pero bloc, arena y piedrín Eso ya estamos Estamos Y hierro tampoco No hierro No se compró todo Entonces no tenemos esa pena Del material Se compró todo Porque se tenían que pagar cargadores No lo podemos estar cargando Poco por poco No se puede Porque los cargadores Saben cuánto nos cobrarían Entonces Se compró todo el material Entonces la deuda Es de 12 mil quetzales Siempre es preocupación Pero en el nombre de Dios Nosotros confiamos De que si nos van a echar la manita Yo no sé si podemos Bajar acá Aquí esta todo el material El bloc Que se compró Bajemos 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 A ver Ve Leonardo Quieres salir en el video De este blocón Miren solo el color de los dos Este blocón Este blocón Es el que va a ir atrás Solo vean el ancho Y cada agujero Que ven acá Va a llevar una varilla de hierro Y va a ser fundido O sea en la parte de atrás Toda es casi fundida Es por seguridad Si el paredón Alguna vez tuviera algún No va a pasar nada Definitivamente No va a pasar nada Los niños Están totalmente protegidos Si al final Es todo preventivo Y se prevé Cualquier situación Pero Si no podemos Grabarles el muro En su totalidad Porque No sé si nos podemos pasar De este lado Porque nos tapa El bloc de este lado Bueno ahí les presento A mi hijo Ya lo conoce Hola Ya dejó de estudiar A lo mejor me estoy acompañando Estos días Porque ya dejó de estudiar Pero no se puede ver El muro En su Totalidad Porque nos tapa Este bloc Pero ya cuando Terminemos de usar el bloc Pues les voy a mostrar el muro Es de 7 metros ¿Verdad? 8 con la puerta 8 con la puerta Por 5 metros de altura 5 metros Y de ahí parte la cocina Ven Ah otra cosa Se descompuso la bicicleta Dicen Pero ya la compusieron No Ya la llevó Ni no Porque la otra La otra es Hoy se la llevó Hoy se la llevó Yo no sabía Las bicicletas como esta Nos costaron 1200 quetzales Gracias a la familia Esquivel Pero Según me dice El El La persona que les va a dar El El arreglo Parece que tienen poca grasa En Cicuanuno las compras nuevas Y debimos haberlas engrasado al inicio Y no lo hicimos Pero eso Son cosas que uno ignora Entonces le vamos a hacer un mantenimiento completo Cuesta 150 quetzales No se si por las dos Pero se les va a hacer el mantenimiento completo Y tenemos Como aquí están viviendo y no hay donde las protejan También tenemos ese problema No tienen como tapar las bicicletas Unos nailos Tienen que usar Ah Unos nailos Ya no ventan Pues no le podemos hacer una casita de nailo a las bicicletas La podemos hacer Bueno vamos a hacer una casita de nailo Tal vez lo vamos a comprar Ah yo tengo un Ah no Me sirve Yo tengo nailo en mi pico pero me sirve Que si no se lo puedo dejar Les voy a dejar el nailo que tengo en mi pico Que si no es una casita les parece ¿Está bien? Si 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 así cuando lleve que la proteja Si Dale ¿Quién es el que no podía manejar? Si Y ya la puedes manejar Miremos todo para que Ahí va Ahí va Mincho Ahí va Ahí va Mincho Ahí va Ya aprendió Ya aprendió manejarla Es que no podía Regresé porque Miguel va a ser la casita de las bicicletas Bueno ¿Dónde la vas a hacer? Aquí dejo mi papá Bueno déjole pues Fíjense que don Samuel le dejó hecho estos No sé cómo llamarle estos parales Horconcitos Horconcitos Horcones Entonces aquí el comachete ¿Cuántos años tienes Miguel? Once Once Él va a vender macadamias Esa es tu ruta de trabajo allá donde estaban los ceviches aquella tarde Ahí trabajas Ajá Y aquí en la cabecera no vendes Bien Bien No lo encuentran No lo encuentran ¿Y por qué lo quieren ver en el parque? Nada más ¿Ah? Nada más ¿Y él se va hasta el asfalto? ¿A pie se va? Sí Más o menos de la cabecera municipal para el asfalto ¿Cuánto tiempo te lleva de llegar hasta allá? ¿Cuándo? Allá en donde vas a vender en la cebichería Más o menos Más o menos 10 minutos tal vez ¿Será que tampoco? Sí ¿De allá? ¿Pero desde aquí de tu casa? Ah, de aquí para allá unos 5 tal vez 5.15 por todo entonces 5.15 por todo entonces Debole Miguel Miguel está haciendo la casita para las bicicletas porque las están dejando afuera y se están oxidando por la lluvia Y necesitamos protegerlas porque ya se oxidaron las cadenas Mientras Miguel avanza voy aquí a conocer aquí cómo están las bicicletas ¿Qué está tío? Sí, ahí va Pero aquí Ozni nos va a explicar qué pasó con las bicicletas Ozni Bueno la bicicleta nos comentó el mecánico que hay que engrasarlas aunque sean nuevas Eso si no lo sabíamos nosotros No lo sabíamos, no nos lo dijeron Y de fábrica suponemos venía flojo acá en este eje Entonces él lo iba a apretar pero nos sugirió que también se engrasara completamente Acá como pueden ver está engrasado, tiene aceite reciente Igual acá él le hizo su mantenimiento, servicio completo a todo, le desarmó todo esto Entonces ya tiene ahí su mantenimiento, su servicio completo Ajá Acá esto estaba movido Ajá Estaba movido Exacto, entonces tuvo un sub golpe Esto tuvo un sub golpe Y también aquí atrás el caballito tenía un sub golpe Me imagino que lo juegan así sin límites Después si en algún momento la han lastimado la bicicleta, la han golpeado Y pues tuvo esas dos pequeñas desperfectos Ahorita nos olvidó decir pero el cambio ya está bueno Me dejó el mecánico que se use acá en este segundo plato Entonces ahorita ya está normal Ahí ya está otra vez funcionando bien Pero tiene que ser en este cambio Y acá sí en cualquiera pero adelante tiene que ser en el segundo plato o en el tercero Ajá Para que el caballito ya no se tense porque si tenía un golpe ahí atrás Esto ya está arreglado Esta ya, ajá ¿Ahorita qué tenía? Eso, de que le movieron el cambio de ese plato Ajá, bajó Entonces pero ya solo tiene limitaciones por el golpe que tiene Ahí ya se puede usar en este o en este Ajá Y el otro pues hay que hacerle su servicio completo Niñas tienes que cuidar la bicicleta Ten mucho cuidado cuando la manejas y no golpearla Porque vamos a tener ese problema que ahorita tuvimos Y tuvimos que llevarla al mecánico y se gasta ¿Estás consciente de lo que te estoy diciendo? Sí Va muy bien, entonces te encargo ¿La otra qué tiene? La otra no tiene nada Lo único que el mecánico sugirió es que se le haga el servicio completo Tipo es preventivo Exacto, porque decía que cuando son nuevas hay que engrasarlas Porque traen muy poquita grasa y es cierto Yo le estaba mostrando a Eric unas fotos De que no tiene mucha grasa acá Entonces el mecánico la desarma Le engrasa acá, acá Y también en estas partes la de grasa todo el eje Y también en la trasera El servicio completo Ajustar los frenos Y revisar que todo esté bien por la cadena Y tensado Solo sería hacerle su servicio a la bicicleta Porque esta está funcionando bien Muy bien Es que ellos usaron las bicicletas de lo nuevas que son Y también novedosas Porque estas bicicletas salieron caras Sí, estaba viendo que decía el mecánico Que este caballito es del más reciente en el mercado Del más moderno en bicicletas Igual los cambios Están muy bonitas digo Pero hay que cuidarlas Hay que cuidarlas Y miren, vean el terreno donde ellos la transitan o juegan Bueno, aquí viene Mincho ¿Te fuiste a bañar? Sí ¿Y a dónde te fuiste a bañar? Algún día ¿Me puedes ir a mostrar? Solo mostrame Pero... Solo mostrame, no... Mostrame dónde vas a bañar Vamos, vamos Ahí se bañan todos Sí Vamos todos, vamos a ver Solo muéstrame No, pero vamos ¿Y siempre te bañas ahí? No, no todos los días Pero mira, y la cabeza ¿Qué no te la lavas? Pues sí, pero ahorita me la sequé Te la secaste Muéstrame, solo quiero ver dónde Ya me bañé Ahí vienen todos los niños Miguel Miguel, seguí con la... Seguí con la casita, Miguel Seguí a la cocina Vamos, vamos, vamos Pásen ustedes Hacenme el favor de seguir con la casita Porque no tengo mucho tiempo ¿Ah? Estoy bañando ¿Quién se está bañando? Mamá Ah, pero decirle que no se bañe Ya se está cambiando ¿Ya se está cambiando? Va, está bien Bueno, ella se baña en el río No... Ya se está cambiando No hay problema ¿Dónde te bañaste? Eh... Tú, ven, ven Tú ya te bañaste Por eso que tenías la cabeza mojadita Ajá Pero tú... No, no veo que tenga la cabeza mojada Ni se ha bañado ¿No se ha bañado? No No, no se ha bañado Vamos a ver Vamos a ver Aquí te bañaste ¿Dónde te bañaste? ¿Él se lava la cabeza o no? ¿Él? ¿Él se lava la cabeza o no? ¿Él? ¿Aquí se baña? Sí Ahorita no le podemos mostrar cómo se baña Porque se tendría que desnudar Y no está bien Pero yo para que conozcan dónde se baña En este río ¿Aquí se bañan ellos? Bueno, ¿Mincho es o Nehemias? Nehemias Mincho ¿Y con qué jabón te lavaste la cabeza? ¿Por qué, mi mamá? ¿Tráelo? Claro Con este jabón te lavas la cabeza ¿Y con este mismo para tu cuerpo o no? Con este mismo Sí Vean el jabón que usa para el cuerpo Es... Es para lavar ropa ¿Este usa para lavar ropa usted, mamá? Sí Con el mismo jabón que se lava la ropa Se lavan el cuerpo y la cabeza Ahí está Vamos a seguir allá Pero tú te tienes que bañar ¿No te vas a bañar? ¿O ya te bañaste? Ya ¿Pero la cabeza no te mojaste? ¿No solo el cuerpo? No Bueno Pero hay mucho frío ¿Hay mucho frío? ¿Cómo siento el calor? Ah, porque no hay frío en el agua El agua está fría Ah, el agua está fría Compré una bicicleta ¿Mmm? Oh, él está pidiendo que le compre una bicicleta Pero las dos son para todos ¿Cómo él no alcanza? Sí, es que es muy grande para él Pero cuando ya crezcas Vas a poder usar eso también Pero ahorita no hay recurso para otra bicicleta Las bicicletas Pero cuando tú seas más altito Vas a poder manejarlas también ¿Será solo para él? Porque no se podrán estar más grandes Van a estar más grandes ¿Te bañaste entonces? Solo el cuerpo La cabeza está seca La cabeza está seca Ahí está la niña jugando con la bicicleta ¿Tú puedes manejar la bicicleta, nena? Sí ¿Sí? ¿Me puedes mostrar? ¿Cómo vas, Miguel? ¿Cómo vas? Seguí allá Ah, el nylon Sí Este es el nylon que se va a poner Para el techo de las bicicletas Hásela, Miguel Hásela, Miguel Ahí está ¿Me puedes mostrar cómo manejas? Ahí así no la he visto manejar Y lleva de pasajera A su hermanita ¿Qué edad tiene su hermanita? Ah, ¿no la puedes llevar en la bicicleta? No Mejor súbela y dale una vuelta a ella Me imagino que eso ella quiere Ahí está, que tú le des la vuelta, ¿verdad? Bueno, ahí va la nena feliz Jugando con una bicicleta normal Anteriormente era una bicicleta Viejita sin llantas ¿Cómo se le llamarían esas llantas, Osdi? Las llantas de... Las de las bicicletas anteriores Era el puro aro El puro aro Y ahí va Así es como la nena chiquita pasó Ajá Va feliz Muy bien ¿Cómo te llamas? Joana Joana, le puedes... Quiero ver si puedes manejarla Siempre la cagamos a ella La seguridad de... Que tenga en la bicicleta para cuidarla Allá va ella Joana Y ahí va Neemías Mincho Ahí va Mincho Así se mantienen jugando bicicletas ahora ¿Dónde está la otra bicicleta? La que usaban antes Esta es la que tenían chiquita Pero había otra grande Esta era... Todavía la usamos ¿Tú puedes manejar esa ahorita todavía o ya no? No ¿Cuál era la otra? Era la grande, sí ¿Dónde está? Ya la fueron a tirar ¿A dónde la tiraron? Allá como en un camión ¿En un camión? La chatarra o algo así, verdad Sí Vamos a ver cómo va la casita Vamos a ver cómo va Miguel Aquí le están ayudando a Miguel ¿Cómo va Miguel? ¿Cómo va Miguel? ¿Miguel? ¿Cómo va aquí? Echámosle la manita Todos Ya va queriendo Ya le puso las horquetas Él puso las horquetas Solo falta amarrar las puntas ¿Qué es lo que se está haciendo? Ajá Para que... Ya darle la... La forma de... De la caída de los aguas Y así ya Estamos... Bueno, Miguel está haciendo las... La casita para las bicicletas ¿Va a estar segura aquí la bicicleta? ¿De verdad? Sí ¿Te gusta la bicicleta? Sí Solo amarrar un poquito más abajo Más abajo Miguel Ahí la... El saco de señal Y aquí está la vivienda de ellos La... Donde provisión... Voy a pasar aquí Miguel, permíteme Permíteme Aquí tal vez tengo otro enfoque yo Donde duermen ellos Aquí no hay puerta No hay pared No hay nada Eh... Afortunadamente estamos a 800 metros Sobre el nivel del mar Es... El clima es cálido Y esta es la cocina de Doña Nancy Provisional Es que... Da pena verlos así Pero es que tenemos... Teníamos que ocupar el área de allá Para construir el dormitorio Sigamos avanzando Pero les quería mostrar cómo Miguel Amarrarlo y tensarlo más Eh... Bueno, su papá le hizo estos horcones Les cortó la punta Y Miguel los enteró ahí con machete Entonces él está haciendo la casita Para su bicicleta Porque la lluvia está oxidando La cadena y otras... Eh... Uniones que tiene la bicicleta Y hay que cuidarla Entonces se está haciendo esta... Casita para las bicicletas ¿Qué grado me habías dicho que estabas Miguel? Tercero Tercero, primaria Uh-huh Once años No, él no tiene once Tiene doce Doce años ¿Y tú cuántos años tienes? Diez Diez ¿Qué grado estás tú? Tercero Tercero ¿También igual que él? Ajá ¿Pero qué? ¿Él perdió un grado o no? Sí ¿Por qué lo perdió? Porque él no hacía las tareas No las hacía... ¿Las hace ahora? No ¿Por qué? Es que a veces él no entrega las tareas y no hace caso en la escuela No hace caso en la escuela No hace caso en la escuela Sí, ya le dijeron que él va a perder el grado Ya le dijeron Miguel, ¿por qué tú no haces las tareas, papá? ¿No hubo? Sí Pero algunas no las haces ¿Pero no te gusta o no te da tiempo? No sé Sí Bueno, mira, tienes que hacer las tareas Si tú llegas a graduarte vas a tener más oportunidades en la vida Si no vas a tener que seguir vendiendo macadamias y eso es más costoso ¿Entiendes lo que te digo, Miguel? Sí ¿Sí entiendes? Esa es la condición de niños en Guatemala que no tienen oportunidades Ellos tienen una vida laboral en su niñez que no es normal Pero él es consciente que tiene que aportar para la casa porque eso es lo que se trae para comer De todos modos siempre hemos hablado con don Samuel y le vamos a hacer las recomendaciones siempre Para... El problema está que son ocho Sólo ayúdenme un poquito aquí, Carlos Sólo el nivel de empleo aquí en este municipio, ¿qué tan bueno es? O sea, don Samuel, mi pregunta directa es ¿Puede conseguir un empleo para mantener a sus ocho hijos? Pues el empleo aquí es regular Afortunadamente aquí hay bastantes fincas alrededor El detalle es la paga No es muy buena, no alcanza para ocho niños No, para ocho niños es bastante complicado Sí, claro que normalmente la paga es entre 50 y 75 quensales ¿Qué problema ese va? Y la verdad es que son ocho niños, fueran dos Conciertos 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 Todavía no Ya con ocho si se le complica bastante ese tipo de empleo Y ese es ingreso salarial Quizás eso ha sido la inconveniente la cantidad de niños las que tienen Sí, hombre Pero si hay bastantes fincas Y caemos este problema de... Ya le agarró sabor al trabajo y no a la escuela Pero de todos modos, fuera de cámara le vamos a hacer conciencia a Miguel La importancia que tiene estudiar Pero Miguel, o sea, te estamos ayudando Miguel para que hagas tus tareas, está bueno Tareas pequeñas te van a llevar a hacer algo grande Para eso te estamos ayudando ¿Estás consciente de eso Miguel? No ¿Estás consciente de lo que te digo? Sí Bueno, vean, él está haciendo la casita de sus bicicletas Para que no se moje Aquí se colocó un nylon Él enterró estos zorcones que su papá le hizo Y ya está la casita hecha Acá está, vamos a ver si... ¿Te falta algo Miguel? ¿Dónde lo vas a amarrar ahí? ¿Por aquí creo? ¿Dónde lo vas a amarrar ahí? ¿Dónde lo vas a amarrar de la base hasta abajo? ¿Se embró ese? ¿Se embró ese? ¿Se embró ese? ¿Se embró ese? Aquí está Yo creo que sí, ya la casita está ahí Esta es la casita que quería que vieran De aquí en adelante ¿Será que podemos traer una bicicleta de un vez? Para que las personas puedan ver la casita que hizo Miguel Sí, sí Osby, por favor Una bicicleta para ver si... Una bicicleta Ahí está sembrándolo Otro borcón Ahí está Ahí está No hay clave La agregamos Así se ve Así se ve que trabajo Bueno, ahí está Él hizo este otro borcón Aquí vamos a... El problema está que aquí está resbaloso Y elevado Pero ya viene ozni Ahí A aterrizar A parquear la bicicleta Complicado, ya tiene garaje la bicicleta Pero vamos a asegurar que no se estén mojando Y no vamos a gastar en mantenimiento ni nada Yo creo que ahí está, ya los ajustes lo hace Miguelito después ¿Cree que está bien ahí ozni? Sí, cariño La forma en que la hizo Hace que el agua no... Ya, ya, ya Se desvíe en dos lados Ajá Entonces no va a tener problema Y ahí vamos a evitar que se desvíe la cadena así como está De todos modos subamos la otra, ¿se puede? Sí, sí Ya es lo último Y aquí está una bicicleta protegida de la lluvia ¿Y vaya a traer ese nailo, don Eric? Sí, se usó mi nailo, el que yo uso para tapar los víveres Y este nailo lo usé todo este año en época de lluvia Aquí también se tapaban las cajas de ropa, las que hemos traído Entonces fue necesario para hacer el techo para proteger las bicicletas ¿Quieres ver el video? Ahí sube siempre la bicicleta, que no se vaya a mojar Tú tienes que colaborar con el cuidado de las bicicletas, por favor Tú también Ahora Miguel creo que sí es consciente de eso Se fue a caer Se fue a caer, ¿dónde se cayó? Allá Oh, me imagino que esa caída fue la que golpeó la bicicleta, ¿verdad? Sí, ya tiene otro dolor Bueno, ahí estamos Es un techo de dos aguas Y aquí están las bicicletas parqueadas Protegidas de la lluvia Ahí está ¿Qué te parece Miguel? Cuando haya coger Cuando haya coger Me está asegurando Miguel que El techo Que quede bien ahí Que quede bien protegida Bueno Miguel, ahí te sigo viendo ¿Está bien? ¿Dónde está el carrito que te regalaron? Al centro ¿Y si todavía funciona? No sé ¿Por qué? Ya no lo uso, pues ya lo uso a mis hermanitos Ah, ya, ya, pero tú ya lo usaste es un buen tiempo Sí Muy bien Ahí está Bueno, adiós chicos Adiós ¿La puedes manejar así? ¿La puedes manejar así? ¿Me puedes mostrar? Para nada, pues se juega la frena Pero me puedes mostrar cómo juegas tú con esta bicicleta antigua Se traba el aro a los frenos y ya no es una bicicleta que sirva Afortunadamente les compramos otras bicicletas Gracias a la familia Esquivel Quiero agradecer Quiero agradecer a Elsie Martínez que nos donó 307 quetzales A Cecilia Parry 1532 y a Don Donaldo Barrios Gramajo 1123 Esto sirvió para pagar el resto de cargadores que terminaron de cargar block y cemento Pero estaré dando un informe al final cuando inauguremos la vivienda También gracias a Don Mario Lafreniere Él nos hemos estado comunicando y ha costado un poquito porque él solo habla inglés Pero ya me donó 2690 que están siendo utilizados para la compra de materiales y manos de obra de esta vivienda de este video que ustedes vieron A Don Vicente Bonilla nos donó 764 Gladys Wook 768 Belén Gali 997 Javier Jiménez Castro 3870 Y Wendy López y Kevin López y Alfa Maldonado organizaron un almuerzo en Nueva York Y se logró reunir 5752 Entonces la deuda no es como les dije en el video en 12 mil porque no había actualizado datos Ahorita que actualicé datos La deuda que tenemos de este proyecto es de 4972 Pero vamos muy bien Yo les rogaría que me sigan ayudando Porque el proyecto va a quedar muy bonito para esta familia que si lo necesita Muchas gracias